El movimiento popular de mujeres surge a finales de la década de los 70 como movimiento insurgente ante las crisis económicas del mundo. En este nuevo siglo, pasadas cinco décadas, el movimiento feminista a nivel mundial sigue en la lucha por la dignificación de nuestro género. La militancia con perspectiva de género nos toca a una y nos toca a todas. Ella es una compañera, no una enemiga. Somos muchas en varios lugares que estamos construyendo la misma propuesta. Este feminismo popular que todavía no tiene mucha forma, que no se preocupa por crear categorías complicadas, sino por hacer trabajo concreto en el territorio y además de intercambiar experiencias, de aprender las unas de las otras, también nos acompañamos de manera amorosa, afectiva. La Escuela de Feminismo Popular es un espacio, un proceso organizativo que articula colectivos, organizaciones mixtas o de mujeres o de sexo, género, diversidad y también luchadoras y luchadores que pensamos que el feminismo que necesita el chavismo en este momento, el proceso revolucionario, es un feminismo del pueblo. Esta empieza su construcción en el año 2006 y se concreta como Escuela de Feminismo Popular en el año 2011. Para la mujer pobre o para la mujer del pueblo, en la práctica, es una lucha muy grande para construir una nueva sociedad, una nueva sociedad donde no haya excluidos, donde no haya explotados ni explotadores. Porque esta lucha es muy difícil, llevamos muchos golpes, incluso de nuestros compañeros. Entonces nuestra propuesta central en este momento histórico es aportar en la construcción de la comuna antipatriarcal. La comuna es la síntesis de la vida en el territorio, es la concreción del socialismo, ahí que decía Chávez el injerto. Entonces para nosotras ese socialismo concreto también tiene que ver con una economía que considere el tiempo de las mujeres, que tiene un uso distinto porque el capitalismo y el patriarcado nos explotan de tres formas a nosotras. Hacemos trabajo productivo y hacemos trabajo reproductivo, hacemos el trabajo del cuidado de los niños y las niñas, de los adultos y adultas mayores, de los enfermos y enfermas. Garantizamos que la vida funcione. Por otro lado creemos que también es importante destacar la perspectiva de género en un lenguaje no sexista que reproduzca la estructura patriarcal de dominación del hombre por sobre la mujer y en ese sentido creemos que es importante la herramienta también desde un abordaje en el que nos sintamos todos y todas incluidos. Pero el socialismo no es un paso, no es solamente un escrito o un papel, sino es un diario trajinar, es una diaria lucha. El 21% de mujeres en Venezuela se dedica de forma exclusiva al trabajo del hogar. Se estima que de cada tres embarazos uno es abortado. En Argentina, durante el año 2013, los fenicidios incrementaron un 15%. Cada año, tres millones de mujeres de todas las edades son víctimas de violencia de género. Se presume que más del 75% de violencia sexual en el mundo es hacia la población infantil. México ocupa el primer lugar en el mundo por abuso sexual a menores de 14 años. Perú ocupa el tercer lugar del mundo en casos de violencia sexual. Todo el mundo tiene que responsabilizarse de niños y niñas y de todos estos procesos del cuidado de la vida. Y bueno, esa comuna también tiene que ser un territorio libre de violencia, donde la comuna pueda sancionar socialmente a los agresores, pueda atender a las compañeras víctimas, y así podamos ir declarando poco a poco a Venezuela territorio libre de violencia machista. Porque sea en un marco de disputa de una sociedad patriarcal, involucra también una lucha antiimperialista y enmarca también una comunicación popular. La exclusión en el capitalismo es muy grande, pero más grande, grande, grande aún en la mujer. La injusticia es mucho más grande en la mujer y contra la mujer. La discriminación, la explotación, la pobreza, la miseria, golpea mucho más a la mujer. Y sufre mucho más la mujer que el hombre, la miseria, la pobreza y todas sus manifestaciones y sus degeneraciones. Y soy feminista. Y creo que la revolución socialista debe ser feminista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!